Oye, I might get a poppin' for this one Yeah, I might get heavy on my talk Look, el José era virtual antes de que llegara meta Me laqueé con el Amex, no descansa la tarjeta Yo el empaque estaba en vacuum cuando yo daba carpete Y la shorty era una mala haciendo la misión secreta I'm a wavy nigga, voy a comprame par de yeskey La derecha en el toto y en el guía con el lefty Los tigres frontean, but they really can't impress me Tú te buscas la funda, pero la funda de jefe Me casé con el Joseo, a la shorty ya no la veo Siempre estoy en el meneo, just so she can get the best me Swerving la avenida, la bebida y las amigas Siempre hay un double trouble when she pull up with her bestie En esta miela soy Apolo, mira como coronel Estoy singando par de estrellas, medalla de coronel Una shorty en Nueva York que se parece a Mel y Mel Tiene que enrollar unas doyas pa' subirle a este nivel Si ese toto me lo entrega, sabe que lo voy a comer Voy a marcar el territorio donde te lo voy a poner Te voy a romper ese culo en Tokio cuando queme este papel Después se queda con la banda como se quedó Raquel, se me nota en el piquete que singo con mega diva Cuando ella me manda fotos, hay algo que me motiva Si el polvo dura ahora es por culpa de la sativa Y su amiguita media ansiosa esperando que se lo diga I'm a wavy nigga, voy a comprame par de jet ski La derecha en el toto y en el guía con el lefty Los tigueres frontean, but they really can't impress me Tu te busca la funda pero la funda de jefe Me casé con el joseo a la shorty ya no la veo Siempre estoy en el meneo just so she can get the best me Swerving la avenida, la bebida y las amigas Siempre hay un double trouble when she pull up with her bestie I've been stunning on these niggas, me muevo like Jackie Chan Soy Marcelino con el vino y siempre estoy joseando el pan Con la puta del oriental que tiene el toto como un flan Y mi Nike siempre son blancos, parece que son del clan Half of these niggas be pussy, hay que abrirle un OnlyFan Haga jiggy con los cueros y la cotorra make her dance Como que tiro al tablero, all I do is making bank DVD con par de tigres, I'm moving up a rank La Habibi con hashish, yo estoy ligado con musulman I'm the fly, it's motherfucker que se joda Superman Si tu valoras tu puta, no las traigas por el gang Le doy cotorra y coge aire, como que me llamo Ang I'm a Wavy nigga, voy a comprame par de yeskies La derecha en el toto y en el guía con el lefty Los tigres frontean, but they really can't impress me Tu te buscas la funda, pero la funda de jefe Me casé con el joseo a la shorty, ya no la veo Siempre estoy en el meneo just so she can get the best me Swerving la avenida, la bebida y las amigas Siempre hay un double trouble when she pull up with her bestie No, 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 no Gracias.